Las aulas hospitalarias, como esta del Hospital Universitario Virgen de la Risaca, suponen una gran distracción para los niños que están aquí ingresados. Además, también es una gran manera de mantener su nivel de educación y no perder el ritmo mientras están curándose de su enfermedad. Por eso, para mejorar el nivel de educación que reciben en estas aulas, la Consejería de Educación ha firmado un convenio de colaboración con una empresa de nuevas tecnologías. Un acuerdo por el cual esta empresa, además de proveer los terminales tecnológicos, también formará el profesorado de las aulas hospitalarias para hacer un buen uso de estos aparatos electrónicos. Estamos utilizando la tecnología para mejorar la educación. Se trata de cambiar la forma de enseñar y la forma de aprender. Gracias a la tecnología, los niños aprenden a aprender, como dicen los profesores. También hemos visto que, además, como bien decía el doctor, también al mismo tiempo que aprenden se entretienen y se divierten. Y, por último, también cogen familiaridad con el mundo digital, que va a ser muy importante para su desarrollo futuro. Todo para que los niños que tengan que estar un tiempo más o menos extenso en los centros hospitalarios tengan las mismas oportunidades que sus compañeros de aula de los centros escolares. Los alumnos de estas aulas hospitalarias, pues su aprendizaje lo puedan llevar, además de con los magníficos maestros que tienen en estas aulas hospitalarias, a los que quiero saludar desde aquí y felicitar por el trabajo que hacen tan extraordinario, pues también a través de las nuevas tecnologías, como no puede ser menos, igual que si estuviesen en sus aulas. Para ello, se ha dotado las aulas hospitalarias con una pizarra electrónica, además de tablet, para que los alumnos puedan seguir las lecciones de los maestros. Unas lecciones que los pequeños combinan con su tratamiento. Están en un hospital, están dedicados a los diagnósticos y al tratamiento, pero tienen unos horarios de escuela que procuramos adaptarnos todas las pruebas y todos los tratamientos al horario escolar y los pacientes suben, bajan de sus camas a la escuela de manera más o menos ordenada. Es lo que intentamos. Una colaboración entre Administración Pública y Empresa Privada, de la que se beneficiarán al año más de 1.800 niños de la región de Murcia.